¡Ahí está! ¡Buenas tardes! Una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos a Gisela Moreno que tengo mucha curiosidad porque es una SDR y lo estaba hablando antes con ella y como no tengo ni idea, digo voy a inventar a una. Así que nada, buenas tardes Gisela, ¿qué tal? Muy buenas tardes Rodrigo, muchas gracias. ¡Qué ilusión ser la primera SDR que pise este plató! Bueno, eso, eso y además estoy convencido que la audiencia va a decir ¿qué es esto de SDR? Aquí todas las siglas y demás, pero antes de que me expliques todo eso, mi gran primera pregunta que hago yo a todos mis invitados es ¿quién era Gisela antes de lo que es ahora mismo que ya me contarás a lo largo del podcast? Así que cuéntame Gisela, ¿quién eras antes? ¿Quién era? Bueno, SDR llevo siendo tiempo, entonces lo de SDR ya lo era y lo soy, cada vez lo soy menos, he de decir pero ¿quién era antes? Pues no sé, te digo la verdad, era una persona que me costaba mucho encontrar mi lugar a nivel profesional sin chocar, ¿no? Siempre he sido un poquito conflictiva, no en el sentido malo, sino en el sentido de decir lo que pienso y de buscar, pues bueno, de ser clara y directa y eso es cierto que en muchos contextos profesionales no me ha funcionado bien eso que te dicen de ser sincero, ser tú mismo, olvídate, ¿sabes? No tienes que ser políticamente correcto entonces Gisela era una persona que chocaba bastante en muchos aspectos profesionales y que al final dijo mira, me voy a montar lo mío, que al menos seguiré chocando, pero chocaré con quien yo quiera, ¿sabes? y nada, antes era pues eso, y no, sigo siendo, ¿eh? Sigo siendo, tampoco ha cambiado tanto en mi vida pero te has, has abreviado mucho, yo me refiero a Gisela antes, instituto, persona, infancia, que luego, que estudió luego no te vayas a la Gisela ya, no, no, vete a como ya la Gisela de niña previo, vale, bueno, yo era la típica que sacaba buenas notas sin hacer nada, ¿sabes? está feo que lo diga, pero es la verdad, entonces yo en el cole era la típica también que me llevaba bien con todo el mundo ¿sabes? que iba con el grupo de los chungos, pero también con los empollones, o sea, me llevaba con todos siempre como en ese sentido muy comercial, ¿no? o sea, podía adaptarme a quien tenía delante, ¿sabes? nunca lo había pensado así, siempre, bueno, el cole, la típica que odia las mates, le gustan los idiomas, se le da bien el inglés te copian los deberes de inglés, esas típicas cosas, ¿no? siempre para las humanidades he tirado y bueno, y soy de Baicarca, de Gracia, bueno, eso lo comentaba ayer con Nuria soy de Baicarca, depende de quien me pregunte, soy de Gracia, depende de quien me pregunte, soy del Carmelo ¿sabes? estoy ahí en el medio, ¿vale? para algunas cosas soy más del Carmelo pero bueno, soy de Baicarca y nada, antes de ser de Gisela que soy ahora pues pensaba que me iba a quedar siempre allí, ¿no? en el barrio y no, pues finalmente no, he dado muchas vueltas, he hecho muchas cosas ahora ni siquiera vivo en Barcelona y nada, bueno, no sé, la Gisela de antes supongo que en cierta manera estaría orgullosa de la Gisela de ahora bueno, bueno, muy bien, pero que a mí yo creo que antes de llegar ahora sí que has dado muchas vueltas como dices tú, creo que sabes un montón de idiomas sí, he estudiado, bueno, empecé filología eslava que era ruso y polaco, aunque solo hice el ruso porque luego con el plan Bolonia cambió todo el sistema educativo y me pasé a lenguas y literaturas modernas que lo hice con ruso y portugués o sea, cambié el polaco por el portugués y luego aparte, bueno, como te comentaba antes el inglés siempre se me ha dado bien dentro de mi acento súper español y de que no aspiro a la perfección pero siempre me ha permitido comunicarme desde muy pequeña se me ha dado bien y claro, el inglés pues siempre lo he llevado bastante al día ¿Y estudiaste filología eslava? Sí, empecé estudiando filología eslava bueno, es una historia bastante compleja tengo las dos versiones tengo la versión que cuento en las entrevistas o que contaba porque mi objetivo en la vida es no tener que hacer más entrevistas de trabajo tengo la versión oficial y luego la versión real que es mucho más divertida y que si quieres te cuento esta Pues cuenta la divertida, hombre que hemos venido porque claro, o sea, nadie o sea, a mí lo que me interesa mucho es la psicología de una persona que vale, es una extrovertida y demás pero de repente o sea, a mí en la vida me hubiera dicho voy a estudiar filología eslava No, ni yo, ni yo es que yo quería hacer periodismo yo quería hacer periodismo pero la nota no me iba a llegar porque dentro de lo que te he contado que sacaba buenas notas sin estudiar esto era en el instituto o sea, ya luego bachillazo y tal ya llegamos más justilla, ¿no? Entonces la nota para periodismo no me llegaba creo que en mi año era un 7,8 o que pedían algo así o sea, no llegaba ni de broma entonces mi objetivo era hacer filosofía dos años y luego pasarme en el segundo ciclo a periodismo me lo habían recomendado desde la escuela, ¿no? como esa es una opción para quien no llega a la nota poder acceder a periodismo y en esa época era la época bueno, 2003 2003-2004 yo empecé la 1 de 2004 pues 2003 está dirigiendo carrera y no recuerdo muy bien qué pasó en esa época pero era la época que estaba todo el día en la tele La Pantoja ¿vale? o sea, que si Julia Muñoz que si tal cual entonces yo en Baicarca me bajé es que te cuento la historia tal como fue que nos está escuchando está pensando esta chica tomó una decisión tan importante en su vida así, pues, sí así fue yo bajé a tirar la basura la historia empieza así yo bajé a tirar la basura y me encontré fumándose un cigarro a una amiga de mi vecina que yo la conocía de vista ¿vale? esta chica me estuvo contando que se había alistado al ejército o sea, que se iba a ir al ejército tal cual o sea, un poco para contexto que no era una tía súper literata de la lengua ni nada así era una tía de mi barrio que salía a apuntar al ejército tal y me cuentan me preguntan ¿qué tal? ¿qué haces? y yo había bajado la basura y en casa tenía abierto el PC para ver las diferentes opciones para apuntarme a la SELE de tus preferencias de carrera para después de las pruebas de acceso a la universidad y típico ¿qué haces? no sé qué pues mira ahora me estaba mirando lo de la carrera que no sé qué que no sé qué estudiar que esto que lo otro que creo que voy a hacer periodismo y esa chica me dijo periodismo ¿vas a hacer tú? ¿vas a estarte todo el día hablando de la pantoja? me dijo y yo ahí como que me quedé así un poco y me dice mira, no sé yo si a ti te gustan los idiomas yo si fuera tú me miraría filología eslava que dicen que el ruso viene muy potente y yo si fuera tú me lo miraba mira me subí a mi casa digo filología eslava ¿qué es esto? me empiezo a mirar las asignaturas y a mí siempre me ha encantado leer ¿no? entonces pues todas las asignaturas de literatura terminología fonética tal y dije pues mira pues a lo mejor sí que me interesa y pedían un 5 éramos 8 en mi promoción 8 personas entramos ese año ¿no? pedían un 5 digo venga primera opción filología eslava fue así ahora si quieres te cuento la versión que cuento en las entrevistas porque esto fue así fue como una chica que me hizo abrir una opción que nunca había nunca me había preguntado ni sabía que existía qué bueno miré así por encima me llamó la atención y cambié todo mi plan de vida en 5 segundos por esta conversación con la amiga por la pantoja o sea si esta chica del ejército no se llega a estar fumando ese cigarro ese día al lado de la basura al lado del contenedor yo ahora mismo seguramente pues a lo mejor sería periodista o a lo mejor me hubiera quedado en filosofía igual estás de comentarista en el sálvame pues quizá oye se ha perdido el sálvame una gran comentarista aún estoy a tiempo a ver estoy a tiempo y cuál es cuál es la versión que cuentas en las que contabas en las entrevistas la versión que cuentas en las entrevistas y si alguien está escuchando esto y me ha entrevistado le pido perdón la versión que contaba es que siempre me han gustado los idiomas siempre se me ha dado bien el inglés y que cuando tuve que elegir una carrera sabiendo que quería ser traductora porque era un poco un objetivo de pequeña siempre me había gustado sabiendo que quería ser traductora pues me puse a buscar un idioma que fuera europeo que tuviera muchos hablantes y pocos traductores y haciendo esta ecuación me salió el ruso eso es lo que explico y suele gustar esta explicación pero la realidad a ver esta es como la luego la racionalización que hice yo para para justificarme a mí misma que estaba eligiendo una carrera por lo que me había dicho esta chica o sea yo luego pensé todo esto bueno es un idioma con muchos hablantes pocos traductores venga me cuadra pero esa no fue la razón principal fue total casualidad como acabé en esta carrera la verdad menos mal que no te dijo chino mandarín pues a lo mejor me hubiera puesto a estudiar chino mandarín y bueno y al final aún así cambiaste la lengua eslava por el portugués cambié el polaco por el portugués o sea yo hice ruso sí cuando yo empecé en el 2004 la uni trabajaba me independí el mismo año o sea hice todo bastante ese primer año fue bastante heavy entonces luego cuando llegó en el 2009 que ya llevaba 5 años de carrera pero como estaba trabajando manteniéndome yo sola y todo el rollo pues aún me quedaba toda la parte de polaco fui haciendo como 2-3 asignaturas por año y cuando ya llegó el plan Boloña que era el 2009 nos dieron la opción quedarnos con el plan antiguo y acabar filología pero tenías que ir año por curso porque si no se acababa ya esa modalidad o pasarte al plan nuevo donde te convalidaban prácticamente todo lo que habías hecho hasta la fecha donde se reducía un año porque pasaba de ser 300 a 240 créditos si lo recuerdo bien entonces tenías un año menos de clases o sea menos créditos dejaba el polaco que se me estaba haciendo bola que alucinas porque la gente piensa que el ruso es muy difícil y lo es pero es que el polaco es mil veces más difícil que el ruso pasa que tú ves las letras latinas y te parece que como lo puedes más o menos leer pero no es muy complicado entonces yo el polaco ya se me estaba empezando a atragantar mucho y justo salió esta opción de pasarse al plan nuevo y podías elegir dentro de las lenguas modernas como se llama en la carrera podías elegir las dos que tú quisieras entonces pues yo me quedé con el ruso me convalidaron todo lo que había hecho perdí las dos o tres asignaturas de polaco y hice portugués y portugués ya lo hice por mi cuenta trabajando jornada completa o sea me fui sacando por eso a día de hoy yo me siento mucho más cómoda con el ruso que con el portugués que es muy curioso porque piensas que el portugués está aquí al lado pero me crea mucha duda el estarme equivocando esto será que lo estoy españolizando es portuñol o es portugués en cambio con el ruso eso no me pasa si me viene una palabra a la cabeza es porque es esa o sea no lo muestro con otra cosa que bueno que bueno bueno y entonces hiciste eso y entonces de repente ¿qué? ¿cómo empiezas a te metes en el mundo de las ventas marketing no sé? mi vida es toda una serie de casualidades es como yo soy muy de dejarme llevar por lo que la vida me va trayendo y al final creo que es la manera está claro que tú te puedes encaminar ¿no? decir vale quiero hacer esto pero luego te van a ir pasando cosas y te van a llevar a otro lado yo jamás pensé dedicarme a vender ni mucho menos ni a ser comercial ni siquiera sabía que existía una figura como la del SDR de hecho cuando acabé la carrera seguramente aún no se había popularizado ¿no? esta división entre ahora contaremos lo que es un SDR pero básicamente es esta división entre el proceso comercial el SDR está al principio ¿no? pues es el que prospecta es el que crea la primera impresión el que consigue la primera reunión ¿no? ese perfil este perfil todavía no estaba ni siquiera diferenciado ¿no? cuando yo empecé a trabajar ya después de la carrera yo acabé la carrera en el 2012 o sea me estuve unos cuantos añitos ahí le pillé el gusto al patio de la UB ahí conocí a mi ex también de hecho bueno conocí a mi ex en la universidad y en ese momento pues le dieron una beca para ir a estudiar a Londres y yo me fui con él o sea yo justo había terminado le dieron esta oportunidad y me fui con él la verdad que fue súper acertado estuvimos dos años ahí bueno estuvo tres ahí fue cuando lo dejamos yo volví sola pero esos dos años en Londres la verdad que me vinieron súper bien aparte de para perfeccionar el inglés evidentemente para todo ¿no? pues salir de tu zona de confort buscarte la vida de cero estar en un entorno que es totalmente distinto todo bueno ya para lo que sirve salir de casa como todos ya sabemos ¿no? y ahí empecé a trabajar al principio en recepción porque era donde yo venía trayendo más experiencia de mis últimos puestos mientras estudiaba y luego empecé a trabajar para bueno en recepciones en varios sitios en International Airlines Group que era una de las que más me gustó donde más aprendí y luego pasé a trabajar en The Risk Advisory Group que es una empresa de investigación bueno de ¿cómo se llama? de predicción de riesgos ¿no? ahora no me acuerdo el nombre exacto pero es una empresa que hace ese tipo de informes ¿no? para ver dónde hay riesgos políticos lo que sea y uno de los departamentos era employee screening entonces lo que hacíamos allí era verificar las referencias de los empleados cuando querían trabajar en varios clientes que tenía la empresa que casi todos eran de banca ¿no? y yo estaba concretamente en el equipo de Deutsche Bank y bueno hacíamos ahí todas las verificaciones y cuando volví de Londres este puesto coincidía mucho con un puesto en el que empecé a trabajar después que fue en ESADE porque en ESADE el departamento de admisiones está también muy relacionado con selección o sea la gran mayoría y he trabajado en muchas escuelas y es venta ¿vale? o sea proceso de admisión comité ¿vale? es venta si pagas entras en otras escuelas como en ESADE realmente el número de plazas es el que es y hay competitividad para poder entrar entonces ya el proceso de venta se convierte más en un proceso de selección prácticamente no te quieres quedar los mejores perfiles ya no es solo vender por vender es vamos a vendérselo a los mejores entonces la experiencia que yo traía de verificación de perfil de todo ese tema de trabajar mucho con currículums y con recursos humanos y verificar cosas pues coincidía mucho ¿no? con lo que necesitaban en ESADE porque además se verifican ¿no? pues los exámenes que has hecho el GMAT el GCT no me acuerdo cómo se llama todos esos exámenes que son oficiales tú puedes ir a webs a buscar los resultados o sea hay un trabajo de verificación de perfil en ESADE se hace o sea en plan verificación de tú dices no yo tengo esto esto y esto y lo buscan se verifica a ver igual no hacen uno por uno de todas sus experiencias pero sí se tiene que ver que tiene coherencia lo que son tus notas si por ejemplo has estudiado en Canadá Canadá tiene un fichero público donde tú puedes ir a revisar las notas de una persona ¿no? pues ahí sí que íbamos a ver estas notas o dependiendo del país tienen ficheros y dependiendo del país no espérate lo estoy mezclando esto lo hacíamos en el otro en Risk Advisory no en ESADE ah no en ESADE también perdón bueno es igual el proceso de la misión es fichuroso ¿eh? qué bueno y bueno y entonces en ESADE claro pero en esto no vale 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 no y entonces claro proceso de selección y un poco de venta ¿no? ahí ya empezaste un poquito claro yo ahí empecé porque yo estaba como officer ¿no? que era como el ayudante del comercial yo no iba a las ferias yo no hacía las entrevistas yo estaba ayudando a dos personas que hacían esto lo que sí que hacíamos por ejemplo era el Campus Tour cuando venían nuestro trabajo de vender era más convencer para que apliquen porque para aplicar además tienes que pagar en ese momento 135 euros solo para que te revisen tu aplicación entonces el trabajo nuestro era más invitarles a que apliquen y hacerles ver que es un sitio donde quieren estar y ya luego el proceso de admisión ya iba al margen nuestro ¿no? pero sí que nosotros a lo mejor comunicábamos la decisión para que y también ahí pues tienes que crear un poco de emoción al final la experiencia de SADE me sirvió mucho porque me abrió las puertas en todo el mundo educativo o sea al final si has trabajado en una referencia a nivel académico pues en cualquier otra institución quieren aprender de esta referencia entonces el conocimiento que tú traigas pues se puede aplicar ¿no? entonces yo después de SADE empecé a trabajar en una escuela de Grupo Planeta que se llama S-Design ahí sí que era más pues un número porque éramos equipos muy grandes y tal y ahí pues no no era lo mismo ¿no? que en SADE que teníamos un trato mucho más cercano con el alumno y demás y de allí desde SADE me fui a la BASAT que ahí fue una de mis mejores experiencias porque era la competencia directa de SADE era una escuela que nació nueva para hacerle la competencia a esta ¿no? la única escuela de diseño online en español pues nació la segunda que era la BASAT y a mí me contrataron para hacer la primera promoción claro yo venía de SADE y venía de estar en la competencia era como dos más dos esta época nos puede aportar y la verdad que fue de mis mejores experiencias porque allí sí que estaba yo o sea a mí me contrataron porque se habían hecho o se habían acumulado leads en el sistema de una campaña que se lanzó sin tener todavía comercial un poco para a ver qué pasa y había funcionado de la hostia la campaña ¿sabes? y se les juntó allí un percal que vamos ¿no? de golpe fue como ¿qué hacemos con toda esta gente que quiere información? si lo hemos lanzado para ver qué pasaba pues funcionó súper bien entonces me metieron a mí a empezar a hacer las ventas y la verdad que esa fue de mis mejores experiencias a nivel personal y también a nivel de resultados ¿no? porque yo en esos seis primeros meses conseguí un 191% de objetivo es decir me pidieron 25 alumnos y metí 48 o sea súper súper bien y esa fue la primera vez que estaba yo al mando digamos ¿no? de todo el equipo comercial ¿no? pues que realmente era mi responsabilidad que se facturara y era mi estrategia y era mi todo y la verdad que ahí estuve súper súper contenta pero de allí ahí aún estaba yo como full cycle ¿no? hacía yo todo el ciclo desde la primera llamada hasta que me pagas ¿no? todo eso lo hacía yo luego ya empecé a trabajar en la parte bueno mentira luego ya entendí que existía el SDR porque ya mi siguiente puesto ya estaban diferenciados pero yo seguí haciendo todo seguí haciendo todo ¿y entonces? ¿qué es? o sea ahí ya viste una rama u otra identificaste lo de SDR y tiraste por ahí no todavía no ahí estaba es que yo lo de SDR realmente como mi puesto principal lo ha sido en dos ocasiones el resto del tiempo he sido comercial del ciclo completo o sea full cycle he hecho todo desde conocer desde prospectar o recibir el lead hasta el cierre yo he hecho todo este proceso siempre ¿y cómo? explica un poco cómo es ese proceso ¿de la venta? vale pues normalmente dependerá de si tú eres el que prospectas y vas a buscar al lead o el lead viene a ti ¿no? que sea un lead o sea un prospect sería como la primera fase del funnel del todo el proceso del embudo es pues ubicar al cliente ¿no? que pues si viene él a ti es un lead si vas tú a él es un prospect pero ese es mi cliente ideal teniendo ya el cliente sería una primera fase de cualificación ¿no? pues si tanto si te ha llegado a ti como si lo vas a buscar tú validar que es un buen cliente para este producto que realmente le cubre una necesidad entender sus objeciones sus miedos lo que le va a llevar a comprar ¿no? ponerte en la piel del cliente que eso cuando vendes por ejemplo formación es bastante sencillo en el sentido en que es conocer a la persona ver sus objetivos lo que quiere ¿no? pues tener esa información previa para poder hacer la venta enfocándote en las partes que más le van a servir dime vale no, no, no estaba escuchando y claro y entonces haces todo eso y ya empiezas a hacerlo de SR o todavía aún hacen más cosas y vas a otro sitio decir un poco más el funnel que si me escucha alguien de venta que no se piense que lo he simplificado tanto digamos que con el lead lo cualificas un poco vas a reunión ¿no? hablando en el sector tech después de reunión pueden pasar mil cosas que se repite la reunión que metan a otra persona que tal que no vengan y se cancere y se repita bueno fase de reunión una vez se ha hecho la reunión normalmente hay que hacer algún follow up ¿no? algún seguimiento y demás y ya luego ya pues si sería darle la bienvenida como cliente ya luego pasaría a customer care y yo cuando dejé de trabajar en la base ya fue cuando empecé ya dejé la parte de educación y empecé a trabajar en el sector del software ¿no? que también fue por casualidad fue porque mi siguiente puesto que me contrataron era el sector SaaS y ya sí que es cierto que desde que empecé en SaaS ya no me he movido porque me gusta mucho el sector y realmente pues sé que que tiene mucho movimiento ¿no? y mucha salida pero acabé por casualidad en este curro y te he mentido de nuevo porque yo cuando empecé hacía todo el ciclo y a mitad estando yo en la empresa fue cuando se contrataron a los primeros SDRs y yo ahí descubrí el significado del SDR que es Sales Development Representative o también señoras de reuniones son las dos cosas eso es luego más tarde espera un segundo un segundo que espera ¿se oye mucho ruido? no yo no digo nada espera me voy a poner los auriculares porque porque están podando aquí el vecino y no oigo nada espera nada pues seamos felices mientras podamos diles sí sí total a ver lo que pasa es que a ver si así a ver ahora me escuchas me escucho yo una barbaridad espera voy a pausar esto un momento yo sí te oigo sí sí yo me escucho vamos en técnico ahora vale habla hola ¿me oyes bien? sí a ver tengo que ver aquí yo lo del sonido porque es que están ahí haciendo eso y digo madre mía no iba ahora te oigo perfecto ahora sí perfecto perfecto es que es que están están aquí haciendo algo de podar y yo digo mi que hago en toque no oigo nada así que nada bueno seguimos ahora esto luego lo corto ya está lo de sdr vale y entonces ahí ya mundo sas ¿no? mundo sas mundo sas y ahí en el mundo sas es donde descubro esta diferenciación porque cuando ya llevaba unos meses trabajando que por primera vez también había empezado a prospectar porque yo hasta ahora trabajaba con lead inbound que yo creo que esa ha sido una de mis grandes ventajas que mis primeros cinco años de comercial he trabajado con lead inbound entonces he cogido muchísima práctica al teléfono muchísimas tablas de salir de situaciones y demás porque no siempre los lead inbound también son amables o sea también te encuentras con situaciones distintas ¿no? pero sí que cogí pues muchas tablas de llamar y ya cuando me puse a prospectar pues yo ya el teléfono ya no le tenía ningún miedo ¿sabes? que eso me está pasando ahora con gente que está empezando que las primeras llamadas cuestan mucho pero claro si tú llamas a quien te ha pedido información pues estás haciéndole un favor cuando prospectas a tu cliente ideal también estás haciéndole un favor pero es más difícil de que lo entiendan a la primera ¿sabes? ellos se sienten como que les quieres vender un buen SDR no quiere vender un buen SDR quiere encontrar al cliente que tiene una necesidad para organizarle una reunión y ya que le vendan si realmente le soluciona el problema ¿no? realmente el SDR no tiene que pensar en vender, vender, vender tiene que pensar en solucionar problemas ¿no? en buscar al cliente que tiene el problema que mi empresa soluciona entonces yo en esta empresa donde empecé donde aprendí en SaaS que se llamaba Tiller y ahí aprendí la diferenciación entre SDR y Sales porque empezaron a trabajar los SDR estando yo ya trabajando ahí entonces yo también me involucré mucho en su formación les ayudaba mucho en todo lo que podía de hecho cuando tenían un problema venían a mí porque eso siempre me ha pasado mucho en las empresas que a los nuevos siempre intento protegerles mucho ¿no? y bueno me ha salido bien y me ha salido mal también te diré a veces y nada y al final pues eso en la parte del SDR se empieza a ganar como digamos más valor o más nombre en España en torno al 2017-2018 desde mi punto de vista a lo mejor hacía ya dos años que se hablaba del tema y yo no me enteré ¿no? pero para mí sobre esa fecha es cuando se empieza a dar importancia a este perfil yo he seguido trabajando mucho tiempo a veces haciendo full cycle a veces haciendo la parte de hunter que también se llama ¿no? de la parte de SDR y cuando me decidí a montar mi propio negocio me lancé por este lado de SDR porque al final sé que es donde las empresas más pinchan ¿por qué? porque a la gente no le gusta prospectar o sea a la gente le gusta que le vengan a comprar y que le digan lo bonito que es y lo guapo que es pero a nadie le gusta ir detrás de la gente para decirle oye me compras nadie quiere eso pero ahí es donde hay muchísimo negocio también en ir a encontrar a la persona que necesita tu servicio ¿no? entonces nada pues me centré más en esta parte inicial del proceso aunque es verdad que podemos hacerlo todo ¿no? pero sí que me he dado cuenta que además que hay un perfil técnico ¿no? el típico perfil que no serán todos pero el típico CEO que monta un software SaaS B2B generalmente es un perfil muy técnico ¿no? generalmente no le gusta esta parte comercial no le gusta esta parte de ir a eventos no le gusta este networking entonces yo le complemento por ese lado sin que tengan que contratarme yo soy freelance entonces trabajamos el tiempo que acordemos ponemos los objetivos que acordemos y os apoyo en eso ¿no? entonces la verdad estoy muy contenta como está funcionando todo de momento llevo desde julio dada de alta desde mayo o junio fue un poco de testeo ¿no? de ver qué pasaba y tal ya en julio dije venga sí aquí hay negocio y ya pues me monté lo mío por mi cuenta y nada y eso hacemos en SDRs de Spain claro y una pregunta Gisela ¿el SDR implica siempre que vendéis algo o sea vendéis no que cualificáis y demás y cerráis ya el proceso un poco o lo dejáis muy fácil para el cierre de venta en productos de high ticket o son productos normales porque entiendo que como es como es algo como que es alguien que busca a alguien que necesita algo y como que se lo ven solo lo cualificas entiendo que no debe ser algo barato ¿no? es que depende depende porque al final depende mucho del sector el SaaS normalmente el software tienes una tarifa una licencia o una cuota que puede ser mensual anual puedes tener diferentes tipos ¿no? puedes tener el basic el pro el enterprise el no sé qué hay normalmente dentro de un mismo software hay diferentes tickets ¿no? y dependiendo de hay salud gracias dependiendo de nada dependiendo de la empresa del servicio que ofrece de si tiene diferentes formatos o no al final el SDR yo es cierto que en el sector que mejor funcionas en el DEC yo ahora con mi proyecto estamos probando en otros sectores porque tengo clientes más variados que han querido también pues empezar a prospectar y es verdad que como en el DEC no funciona en ningún sitio porque tú cuando a un tío le llamas y dices tengo un software que quiero enseñártelo te da curiosidad tú quieres verlo ¿no? o sea ¿cómo será este software? realmente me soluciona tal si te ofrezco un servicio más intangible o más no sé un servicio de una agencia de marketing por ejemplo que tengo algún cliente también claro tú ya sabes los servicios que hay tú vas a ir a buscarlos es distinto a lo mejor este software tú no sabes que existe por eso te estoy llamando para hacértelo ver ¿sabes? a lo mejor tú como agencia tampoco nos conoces pero sabes lo que hace una agencia de marketing ¿no? entonces normalmente el SDR tiene esta función no me gusta la palabra pero de evangelizar entre comillas ¿no? y no te llama porque sí no te llama porque eres Rodrigo y tienes una factura de la luz y te quiero cambiar de proveedor no te llamo porque eres este perfil de cliente trabajas en ese sector tu empresa se parece a esta, esta y esta y con estas tres ya trabajo le soluciono este problema por lo tanto creo que a ti también te lo puedo solucionar ¿sabes? o sea que hacéis hay un proceso de investigación potente no es en plan un listado de oye hemos conseguido este listado por ahí y empieza a llamar no claro hay que diferenciar mucho el trabajo del SDR no vincularlo con el trabajo de un teleoperador hice un post sobre esto el otro día un SDR que no prospecta un SDR que no busca oportunidades o sea un SDR que se limita a llamar al listado que le ha facilitado la empresa para mí no es un SDR para mí es un teleoperador un SDR es un tío una tía o quien sea que habla contigo y es capaz de ver que esto te va a faltar y entonces es capaz de ver que si tú piensas esto o te pasa esto hay un montón de empresas parecidas a ti que les pasa a eso entonces yo voy a buscar esas empresas es un SDR prospecta busca oportunidades ve donde está fallando algo y va y lo ofrece ¿sabes? no es solamente llamar y explicar el mismo rollo una y otra vez una y otra vez porque eso al final no funciona se quema se quema el SDR se quema el mercado porque no estás recibiendo una llamada totalmente absurda que no te aporta ningún valor o sea no pues sin cambio te hacen una llamada te preguntan un par de cosas oye ¿cómo te estás organizando con esto? ¿crees que tienes capacidad de mejora en esta parte? ¿te gustaría ver un software que está pensado precisamente para tu sector y que soluciona esta parte que me has comentado? sí te lo enseño no no pasa nada siguiente llamada o sea es es verdad que es un trabajo muy frustrante donde hay que gestionar muy bien las expectativas y las emociones y todo y yo no soy la persona menos emocional del mundo digámoslo así o sea soy bastante intensita y me he llevado muchos momentos complicados para mí pero pero si el SDR al final tiene que estar súper despierto y tiene que ver ahí donde hay las oportunidades y tiene que ir a por ellas y no solo al teléfono eh linkedin mail personal yo cuando he trabajado en el sector de hostelería yo me iba a la calle a patearme los restaurantes porque como hablar con el dueño en persona que no hay nada ¿sabes? claro entonces depende mucho de los sectores pero sí el SDR no se lo llama el SDR busca oportunidades y algo muy importante es la voz y los ojos de la empresa o sea el SDR es capaz de dar muchísimo feedback a marketing a ventas de cómo está viendo el sector es más el SDR puede descubrir que todo el mundo se está yendo a una feria y que nadie de marketing se había enterado que había esta feria pero ¿por qué estás hablando con ellos? es verdad no mira no te puedo atender esa semana que estaremos en la feria de no sé qué ahí vale tal al siguiente llamada no te puedo entender que vamos a la feria de tal y vas a marketing oye me han dicho ya dos que van a esta feria ah pues mira podríamos estar allí claro es que hablar con el cliente es lo que te va a hacer entenderlo ¿no? y aparte de ser los ojos de la empresa también eres la voz ¿no? entonces el cliente la primera impresión que se va a llevar va a ser la del SDR que le llame y lo más seguro que si hablan más de cinco minutos cuando cuelgue se vaya a la web busque la empresa te busque el LinkedIn y haga un poco ¿no? de que todo tenga sentido en su cabeza claro el SDR tiene una responsabilidad muy grande en ese sentido porque es lo primero que la empresa el cliente va a percibir ¿no? del proyecto de la empresa de lo que sea entonces claro es un trabajo que en los últimos meses se ha visto yo creo un poco infravalorado por culpa de que hay cada vez más appointment setters ¿no? que ellos se llaman que se definen que estos no usan teléfono el otro día descubrimos en el podcast nos explicó una chica que es appointment setter ¿cuál es la diferencia con SDR? porque yo estando en el sector no la conocía y es que los appointment setters solo usan mail mail y LinkedIn no usan teléfono ¿vale? lo hacen más impersonal en ese sentido ¿no? ah vale yo no sabía que esa era la diferencia yo siempre me lo había imaginado como que el appointment setter está más ajeno a la empresa y el SDR es parte del equipo ¿vale? era con el appointment setter como alguien ajeno que oye te junto a ti contigo pum hazte una reunión yo lo había visto siempre así pero bueno nos contaron que era esto y es verdad que últimamente en LinkedIn se están recibiendo muchos mensajes de gente que te dice en el primer mensaje hola me encanta tu perfil ¿quieres que te ayude a conseguir más reuniones? sí, sí bueno sin comentarios sí, sí es así y además ni se admira tu perfil ni el otro día el otro día se lo dije hace tiempo se lo dije a uno que me empieza a hablar y demás y tal y yo le digo oye me digo ¿pero qué me quieres vender? dice no, no te quiero vender nada digo digo yo sinceramente lo siento si te sienta mal pero creía que eras un setter de estos argentinos que hay por todos lados no me digas eso y yo digo es que tu conversación es vacía totalmente y yo estaba esperando en qué momento me ibas a decir bueno pues claro ¿dónde llega Zasca? dice ah pues no y yo digo revísate un poco la historia porque vamos es que no sabes ni lo que yo soy dice ya claro si no sabes ni lo que yo soy ¿qué conversación quieres tener? ah claro y el tío vendía marca personal es que te quedas loco porque a mí me viene gente y eso me dicen te ayudo a conseguir más reuniones me he mirado tu perfil te ayudo a conseguir más reuniones y yo le pregunto ¿seguro que te has mirado mi perfil? porque si te miras mi perfil vas a ver que yo me dedico a conseguirle reuniones a la gente ¿sabes? o sea lo hago de otra manera sin nada que ver con tu estilo sí pero yo también me dedico a esto entonces yo ya normalmente la frase que contesto es disculpa no tengo previsto externalizar los servicios que yo misma ofrezco ¿qué me estás diciendo tío? o sea no quiero más reuniones y el otro día me habló uno para decirme que me podía ayudar a optimizar mi perfil para conseguir más contactos y yo que no tengo tampoco no soy ninguna influencer pero tengo 7 mil y pico contactos yo tenía 400 y te juro que el escribir le dije oye perdóname digo con toda la sinceridad te recomiendo que cambies el script porque tú no puedes decirle a una persona que tiene más de 10 veces más de 20 veces casi 20 veces los seguidores que tienes tú no le puedes ir a decir te ayudo a conseguir a conseguir contactos es que a ver es que a ver es un sinsentido en ese aspecto entonces una pregunta que acaba de decir tú vosotras tenéis algún guión o algún muy papá trabajado de si me dice un árbol si me dice esto me voy para acá si me dice esto voy para allá tanto como un árbol que sería una buena idea hacerlo así pero al final sería infinito porque tendrías mil caminos claro lo que pasa es que ahí también depende de como dices tú el SDR una persona ágil que diga no me ha hecho esto me voy para acá pero tenéis ahí como un proceso sí yo mira para cada cliente la manera en la que tengo que trabajar primero hay una fase de desarrollo donde hacemos el script hacemos la base de datos y bueno una serie de cosas para entender bien el producto el cliente el proceso etcétera y dentro de este script yo siempre añado una frase o sea hay varias partes pero la parte del script pone la primera frase metafóricamente aunque estés leyendo esto aquí no hay nada escrito ¿vale? esta es la primera frase del script porque a mí no me gusta para nada que suene robótico que suene que estás leyendo que no sea natural que no suene yo siempre le digo a los SDRs cuando empiezan yo te puedo ayudar a todo menos encontrar tu tono ¿vale? a encontrar tu tono no te voy a poder ayudar eso lo tienes que hacer tú ¿y cómo lo vas a hacer? llamando llamando y cagándola al principio y metiéndote en situaciones súper incómodas porque no sabes qué decir y te quedas en blanco pero así es que estás buscando tu tono hasta que no te encuentres en todas estas situaciones no vas a tener tu tono cuando tengas tu tono yo ahí sí que te voy a poder ayudar a pulir cosas a oye esto no lo contes así este tono bájalo un poco porque si te ve demasiado tal aquí no le has preguntado esto aquí te ha dicho algo no lo has entendido yo te puedo ir dando feedback ¿no? pero lo que es el principio el coger el tono eso no nadie te puede ayudar eso eres tú eso es como yo lo veo ¿no? entonces yo del script que sí que hago un script para todos mis clientes tenemos diferentes partes estaría una primera parte de quién es el cliente ideal ¿no? pues definición del cliente de qué es lo que hace y demás puntos fuertes de la solución bueno la solución el producto servicio lo que sea que vendemos puntos fuertes objeciones que te vas a encontrar y en objeciones intento que haya las máximas que sería un poco el árbol ¿no? que dices tú pues si me dice esto voy a ir aquí yo simplemente les digo de todas las contras ¿no? de todas las objeciones que te pueden dar en cada una yo que contestaría somos muy pequeños bueno pero en cada caso hay una respuesta que le puedes dar ¿no? y el tema es interiorizar el porqué ¿no? detrás de cada respuesta si realmente un cliente te dice que es muy pequeño y no lo necesita pues puedes decirle ah vale gracias y colgar o puedes decirle ah bueno pero ¿qué quieres decir que sois muy pequeños? ¿cuántas personas trabajáis? y si lo que te estoy vendiendo es para optimizar procesos y con estas tres personas que sois ya estáis optimizados al 100% no hay absolutamente nada en lo que os podamos ayudar a ganar unas horas para que lo podáis usar en lo que sea no, no, no estamos al 100% perfectos venga pues a ver donde no hay opción de conversación tampoco tienes que de darte ahí atascado yo se lo digo a mis SDRs no es que si sacas el sí donde aún no has ganado no si no quiere no quiere hasta luego ¿sabes lo que va a pasar si le insiste si le sacas el sí? que lo más seguro es el tío ni se presente a la reunión entonces tu frustración está multiplicada por 10 quedas mal con el cliente pierdes otra media hora que te has quedado delante del ordenador esperando que se conecte no hay que forzar no hay que forzar hay que el trabajo del SDR es ir a volumen pero por ampliar las posibilidades de encontrar a la persona que te necesita no porque a más 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 no ir a volumen porque donde haya un no tú le puedes rebatir un poco pero insistir no igual que te digo que tengo esta frase de aunque estás leyendo esto metafóricamente aquí no hay nada escrito también tengo la frase de no estás vendiendo nada estás dando la oportunidad de conocer un servicio barra producto que les puede ayudar a mejorar y desde esta perspectiva se agendan muchas reuniones porque si yo realmente me creo que te puedo ayudar y cuando hablo contigo me explicas tu problema yo te cuento lo que hacemos y crees que te puedo ayudar por qué no me vas a regalar media hora para que te lo enseñe claro no tiene sentido si tú crees que te puedo ayudar si realmente percibes que te quiero vender a toda costa que me dices que no yo pero ¿cómo que no? pero que he trabajado en sitios así que he trabajado en sitios de látigo de no escuches al cliente pum repite lo que yo digo y sin escuchar al cliente lo que está diciendo hacerte repetir palabra por palabra y ojo que a veces se cierran cosas así es muy fuerte al final la psicología detrás de la venta pero pero sí que fuerte y entonces cuando haces ese DRSP empiezas tú sola o ya con gente has crecido no has crecido he crecido de hecho esa ha sido mi pesadilla de los últimos meses de verdad te lo digo o sea ahora doy gracias al equipo que tengo porque ahora estoy trabajando con ocho personas que realmente me demuestran día tras día su implicación pero hasta que he llegado a este punto que estoy ahora han pasado por mi equipo muchísimas personas que no me han demostrado absolutamente nada que me han hecho perder un tiempo súper valioso de formación o sea tú no sabes las horas y horas que yo he dedicado a gente que no ha hecho luego una puta llamada si lo digo perdón por la palabra pero yo he perdido una de tiempo o sea yo además me molesta porque yo soy como ves creo que se nota súper honesta súper directa súper sincera y es cierto que ahora mismo las condiciones que ofrezco no son óptimas ¿vale? no son las mejores pues son las que puedo ofrecer pero también es cierto que yo en cuanto mínimo que pueda mejorarlo lo primero que voy a hacer va a ser mejorar esto porque yo quiero retener a mis empleados y que estén felices y que se queden conmigo ahora son freelancer no son empleados míos son autónomos que colaboran conmigo pero sí pues yo he sido muy clara desde el principio explicando ¿no? pues lo que te puedo ofrecer es esto las condiciones que tengo son estas y si empiezas necesito motivación implicación porque si no el daño que me haces es giganteso solo con las horas que te dedico me haces muchísimo daño porque prefiero pasármelas llamando y sacar reuniones para mis clientes que formando a una persona que se va a ir entonces yo empecé sola cometí el gran error de querer crecer muy rápido ¿por qué? porque me llegaron muchos clientes en los tres primeros meses y yo no quería decirle que no a nadie yo quería y creía que podía abarcar con todo y empecé a crecer rápido entonces los primeros tres empleados que me ayudaron fueron a través de un BPO de un call center y los tenía contratados por horas entonces ellos iban yo iba a éxito con mis clientes que esto también es un formato que he cambiado iba a éxito pero pagaba por horas entonces ahí tuve una cagada mi primera cagada de empresaria perdí pasta ¿vale? o sea muy mal muy mal muy mal entonces ya luego dije vale no no contrato voy yo sola tal seguía teniendo mucha faena entonces busqué este formato que fueran freelance que fueran a éxito como yo entonces yo casi no me quedo un porcentaje así de pequeño y todo se va a ellos pero me da igual o sea lo que quiero es dar movimiento y que empiecen a entrar más cosas entonces sí he crecido he tenido que rechazar a clientes ya muchos pero incluso clientes con los que había empezado al final hemos dicho pues vamos a parar porque me estaba sobresaturando de cosas entonces ahora estoy en el camino de la simplificación y lo que quiero es seguir con este equipo que tengo y que está funcionando pero sobre todo estoy desarrollando y moviendo dos servicios aparte de esta parte de prospección y de generación de reuniones que esto es lo que he hecho desde el principio aparte tengo la parte de mentorías que ya he tenido tres mentis tres alumnos que les he ayudado a mejorar con sus procesos de ventas y el servicio que más quiero mover que es el de mandala gigi que lo habrás visto seguramente por linkedin que es acompañamiento a eventos acompañamiento o directamente que me mandes a mí mi perfil de clientes es bastante técnico no le suele gustar mucho el networking hablar con gente explicar su producto y demás le gusta más estar con su código con sus cositas no es este perfil entonces yo me he dado cuenta que allí hay un hay un gancho bastante grande para poder acompañar y ser la persona que esté en el stand contigo y no tengas que ser tú que le hable a todos pues yo sea el que toma los datos el que le enseña el sistema esa parte la quiero promover mucho más principalmente porque solo depende de mí y porque me encantan los eventos y las ferias y las convenciones todo lo que es buicio y gente y demás me encanta que normalmente pues no es lo que suele gustar más a los CEOs de empresas de software entonces yo por ahí quiero aportar esa parte también el poderles acompañar y estar con ellos en los eventos pero sí he crecido pero sí no, no, está no, sí aparte has crecido me acuerdo yo que de repente llegaste a LinkedIn y en poco de nada yo digo pero esta muchacha ¿dónde va? o sea si parece un cohete o sea claro, claro no, ahora me ha dado un poco sí, pero que cuando llegaste hace porque tú llevas nada y fue llegar y empezaba vengo aquí a comerme LinkedIn y será por todos lados venga aquí y me puse cansado el tiempo y me puse intensita no es verdad que empecé con LinkedIn pues mira yo ya llevaba tiempo así publicando como pero hacía publicaciones que parecía del equipo de marketing de la empresa donde estuviera en cada momento pues compartía lo suyo y muy poquito más y ya cuando me quedé sin trabajo ya hice un post que ese día no se hizo viral ni mucho menos pero fue la primera vez que un post mío tenía más de 50 likes o algo así que era un post que le puse como no me acuerdo como algo que explicaba que es muy difícil trabajar conmigo pero bueno gustó ese post y nada seguí publicando a diario durante ahora ya llevo días sé que no estoy publicando a diario ahora llevo bastantes meses mucho más tranquila con LinkedIn porque ya el objetivo ya lo cumplí que es que me entra la gente a la empresa o sea todos mis clientes todos 100% son o de LinkedIn o referidos o sea yo hago outbound pero para mí no he hecho outbound todo lo mío me ha llegado y LinkedIn para mí es la mejor el mejor sitio de oportunidades que existe vamos sin duda no no si es encontrar tu red la has encontrado y claro y a saco entonces bueno cuéntame ahora entonces una vez que has hecho todo esto pues dices venga voy a hacer un podcast que tiene que ver y es el SDRO como era señorita señoras de reuniones señoras de reuniones claro he de reconocer que yo el podcast lo quería hacer desde hace mucho tiempo pero es la típica cosa que vas dejando 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 y que tú por ti mismo nunca acabas de hacer ¿no? pero entonces tuve la grandísima suerte que me vendijo la vida y me llegó a mi vida Regina Regina Laracuti la Regine y fue a raíz de un post que hice que ese sí que se viralizó un poco es el único post que tengo con más de 200.000 visualizaciones o sea el único post mío que se ha viralizado es ese y en ese post fue cuando Regina me conoció y ahí me empezó a hablar y bueno conectamos súper bien y al cabo de muy poquito ya me dijo oye que tengo la idea de montar un podcast de ventas y me molaría mucho hacerlo contigo y yo fue como ay no te puedo creer si es que yo siempre he querido hacerlo y nada y nos pusimos a planificar un poco lo que más nos costó fue sacar el nombre porque queríamos que fuera SDR o sea queríamos que las siglas del podcast también fuera SDR porque era un podcast para SDR que tampoco estamos haciéndolo solo para SDR porque hablamos de muchos aspectos que tienen que ver con la venta y al final la venta está en todas las empresas en todos los sectores o sea es un tema muy transversal ¿no? a nivel empresarial entonces claro tanto hablamos de marca personal como de marketing como de salud mental como de muchísimas cosas que tienen que ver con nuestro día a día ¿no? entonces eso pues Reggie me propuso esto estuvimos dándole un poco de vueltas al coco para sacar un nombre que fuera pues que se quedara que te quedaras con él que representara SDR que también tuviera que ver con el hecho de que somos mujeres ¿no? porque también estamos muy enfocadas tanto ella como ya hemos vivido en ambientes laborales prácticamente siempre masculinos entonces bueno pues hay ciertas cosas que las vivimos diferente ¿no? pues queríamos también darle luz sobre este tema ¿no? entonces así nació el podcast y lo que sí que vimos que había una tasa de abandono de podcast muy alta se ve que hay muy poca gente como tú que aguante ahí que publique todas las semanas yo me sorprendí una barbaridad que era en plan el 80 o más del por ciento no pasan del tercer episodio el tercero mira pues yo leí de 5 eso un 80% de los podcast no pasan del quinto episodio algo así tercero o quinto que yo dije vaya barbaridad claro la gente se lanza a la piscina voy a hacer un podcast y luego no lo hacen entonces Regina y yo ¿qué hicimos? como teníamos miedo de esta estadística dijimos pues hasta que no tengamos unos cuantos grabados no anunciamos nada nos pusimos a grabar calladitas y cuando ya teníamos 8 o 9 grabados ahí fue cuando empezamos a hablar de que sacábamos un podcast y ahí ya pues teníamos los primeros dos meses creados y ya hemos ido pues siempre creando pues con previsión pues hoy esa semana se publica uno que grabamos hace un mes y una semana algo así claro vale vale y oye ¿solo entrevistas a chicas o mujeres o de todo? mira el podcast es de mujeres para mujeres y solo entrevistamos a mujeres y señoras de reuniones solo van a venir mujeres lo que sí que hacemos en cada capítulo es al final del capítulo dedicárselo a un hombre o sea permitimos le preguntamos a la invitada dos cosas siempre es como el cierre un poco como hace Broncano en la resistencia que hace las dos preguntas del final pues en señoras de reuniones hacemos lo mismo la primera pregunta es horóscopo que curiosamente a excepción de una persona todas las otras señoras de reuniones que hemos invitado son o fuego o tierra que es muy loco llevamos 22 capítulos tampoco son muchos pero oye mucha casualidad el patrón que estamos descubriendo es heavy excepto una excepción pero que era fuego de ascendente o sea que nada bueno bueno esa es la primera pregunta y la segunda pregunta siempre le pedimos a la invitada y si grabamos sin invitada porque a veces grabamos Reggie y yo solas pues una de nosotras pero siempre al final del capítulo le dedicamos el capítulo a un hombre porque ya que no va a poder estar como invitado pues al menos que tengáis la capacidad la opción de aparecer de alguna manera ¿no? que bueno oye y me ha chocado lo del horóscopo o sea ¿o que hay mucho para el horóscopo? pues yo la verdad es que me encanta todo el tema de astrología y demás y siempre a ver yo porque me gusta el horóscopo porque soy Leo no habrá ningún Leo que no le guste el horóscopo porque soy los mejores el rey de la selva trabajadores todo lo tenemos todo entonces claro a mí me gusta mucho el horóscopo me gusta mucho el tarot vale muy a nivel usuario o sea nunca he pagado para que me tiren las cartas ni nada de eso pero yo me he comprado mi baraja voy aprendiendo y tal tomo decisiones con el tarot así decidirme a Malta por ejemplo vale es en plan venga va saco una carta a ver si me da carta me inspira para el sí o me inspira para el no venga el sol eso que sí a la muerte eso que no y así voy así voy tomando decisiones entre las amigas que me encuentro yo creo a mí me gustan esas cosas yo de vez en cuando cada año pruebo una cosa el péndulo las cartas la numerología el no sé qué y voy echando ahí cosas y está guay ah pues esto me sorprende Geek Eroscope ¿eres tú? yo soy acuario ah mira pues la única chica que vino que no era fuego era acuario y yo soy acuario de ascendente eso creo que lo comentamos luego después de la entrevista te digo un sitio para que vayas y que vas a vale así que nada oye pues dinos dónde te podemos encontrar y demás para que te busquen los servicios que das momento spam de valor momento momento public venga ahora me toca venderme que es lo que se me queda bien ahora estaría ahora estaría bueno que no supieras venderte te imaginas así que no sé qué decir empiezas a tartar muy pues a mí lo que más me se me da bien es hablar con la gente yo ahora mismo si te soy sincera para la parte de prospección y agendar reuniones y demás no estoy buscando nuevos clientes porque estoy cubierta tengo mis SDRs ocupados y por esta parte no tengo previsto crecer más porque me requiere pues mucha dependencia de otras personas y demás la parte de mentorías y sobre todo mándale a Gigi o sea este podcast que lo estoy escuchando tiene que pensar en qué evento próximo no quiere ir y entonces pensar mándale a Gigi eso es lo que tienes que hacer no ir a más eventos que no te apetezcan mandas a la Gigi y ya está da igual geográficamente ¿dónde? Europa donde quieras o sea el límite es el mundo ¿no? el límite es lo que tú puedas pagar efectivamente no no oye de todo el mundo a ver evidentemente si es muy lejos pues necesito mucha más planificación ¿no? pero yo lo que pido o sea aparte del coste que tiene mío de mi día todo lo que son costes de llegar hasta allí tal va a cargo de la empresa lógicamente yo donde me quieras mandar yo he puesto en la promo digamos que es zona EMEA ¿no? pues como Europe Middle East en África ¿sabes? como para que los vuelos sean de 3-4 horas aproximadamente porque alguien me quiere mandar a Los Ángeles por lo que sea aunque me han dicho que huele a pipi pero aparte yo feliz o sea yo voy yo voy eso por un lado luego tengo el ¿cómo? perdona no no eso eso por un lado ¿y el otro? por un lado por otro lado me encuentras en Linkedin Gisela Moreno Mellado y también nos encuentras a señoras de reuniones tanto en Spotify como en YouTube pues súper bien entonces Gisela yo creo yo creo que ha quedado clarísimo lo que es un SDR y el que no que entre en bucle y vea la entrevista varias veces porque ha quedado bastante claro y lo que ofreces y sobre todo cómo eres o sea que así que nada un placer Gisela y lástima que no pueda ir a tu podcast pero espero que me menciones en el video te mencionaremos seguro 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 no ha sido aún que estoy pensando a ver si había salido pero te mencionaremos no pasa nada porque claro pero es verdad que muchas veces hay podcast que da igual y otros que está enfocado a ese tema y está también súper bien no haremos un especial señoros porque tenemos varios es que tenemos muchos fans que son hombres es que eso a mí me está encantando David hombre tienes que llevar a David Crespo David Crespo señor number one además que señoras de reuniones y charlatanes somos podcast hermanos ¿sabes? claro por eso digo que tenemos café Quijano y azúcar moreno claro total no no pero es que ese podcast podría ser muy chulo o sea hacéis ahí un especial charlatanes señoras de reuniones estaría muy chulo lo queremos hacer a ver si lo hacemos pronto pero si hay varios señoros que siempre que siempre están presentes y que quieren venir también Jorge Hernández está como loco porque le invitamos un día y a mí me encantaría visto lo visto igual hacemos un especial un día de señoros donde puedas venir todos y ya eso estaría muy divertido así que nada un placer haberte tenido aquí un café con Quijote y nada te leeré por te leeré por las redes y te escucharé por el podcast ¿vale? genial pues yo haré lo mismo muchísimas gracias Rodrigo por invitarme y nada un placer conocerte más y estar aquí sí venga pues nos leemos hasta luego chao